En el video de hoy les vamos a estar mostrando cuáles son esos elementos esenciales que vamos a encontrar en las casas turcas. Y esta es una muy buena manera de saber un poco más sobre la cultura de este país. En este momento vamos a estar visitando la casa de mi suegra, así que vamos a mostrarles esos artículos que no pueden faltar en un hogar turco. Y bueno, el primer artículo que siempre van a encontrar en todas las casas turcas van a ser las famosas terlik. Esa es una palabra en turco que terlik significa, por ejemplo, los zapatos o las sandalias que utilizamos exclusivamente dentro de las casas. Y bueno, por si ustedes no lo sabían, en Turquía, así como en otros países, tienen la costumbre de quitarse los zapatos al entrar a las casas. Lo cual es a mí me encanta. Yo ya no puedo entrar a ningún hogar con los zapatos puestos, así que siempre intentamos, siempre nos vamos a quitar los zapatos. Eso es algo que se debe de hacer. Al principio cuesta un poco de trabajo, pero ya una vez que se acostumbran, van a amar esta costumbre. Después, como pueden ver, aquí tenemos todas las terlik. Y todas las casas van a tener muchas de ellas, porque cuando tienen invitados, siempre se les va a entregar un par a cada una, a cada persona. Y en este caso voy a agarrar estas que se ven muy cómodas y calientitas. Y bueno, aquí están. Igualmente al llegar a un hogar, generalmente las personas que te van a recibir ese día, te van a dar colonia. Lo cual colonia es muy importante en la cultura turca. Y colonia básicamente viene siendo este líquido especial que, como para nosotros, viene siendo como desinfectante. Y generalmente tiene un olor a limón. Realmente es muy refrescante, así que ustedes lo van a encontrar en restaurantes, en casas, en escuelas. Literal, en todos lados. Así que cuando un invitado llega, lo van a recibir con colonia para refrescar, para ayudarlos a refrescarse por su viaje que tuvieron. Y al igual para desinfectarse. Y es una forma de recibirlos. Y desde luego México está presente en el mundo y está presente en Turquía. Así que este regalito es de mi familia. Se lo dieron a mis suegros y les encanta que lo tienen aquí en su casa. Así que México en Turquía. Y el siguiente artículo es uno muy, muy importante para los turcos. Y esto no puede faltar en ningún hogar. Y para eso vamos a la cocina que ahí es donde lo vamos a encontrar. Así que como ustedes saben, a los turcos les encanta consumir el té negro o el chay como lo conocen en turco. Y para eso en todas las casas turcas van a encontrar este pequeño artículo. Que en turco se le conoce como chaydanlık. Que este viene siendo en donde se hace el té turco. Este va a ser doble. Aquí abajo van a poner el agua. Se va a hervir. Y aquí arriba van a poner el té negro. Así que una vez que el agua está hirviendo, lo van a poner aquí en el té. Y después lo van a dejar como por unos 15-20 minutos a que coja todo ese sabor. Y ya después lo sirven. Así que como pueden ver, es doble. El té turco van a ver generalmente a los turcos. Que lo van a consumir desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche. Casi hasta el punto en que se van a dormir. Generalmente los turcos realmente consumen muchísimo té durante el día. Así que por lo general van a ver este chaydanlık. Que está trabajando día y noche. Así que sí, es muy trabajadora esta también. Y ahora esto nos trae hacia otro artículo que es esencial. Y esto es de que no puede faltar en ningún hogar turco. Y desde luego esto es el té turco. Que también lo conocemos como el chay. Entonces en todos los hogares turcos van a encontrar el té. Que por cierto es el té negro. Aquí no consumen el té de manzana. Así que el té de manzana no lo consumen los turcos. Es el té negro. Así que todo hogar van a encontrar esto. Inclusive cuando ustedes visitan alguna casa turca. Que ustedes han sido invitados. Siempre los van a recibir con té. Así que si ustedes no están muy acostumbrados a beber lo que es el té negro. Yo les recomiendo que le hagan saber al dueño de la casa. De que simplemente quieren uno o dos vasitos. Porque si ustedes no dicen nada. Créanme. El té seguirá viniendo a ustedes. Así que cuando ustedes ya no quieran. Háganselo saber. Y como pueden ver aquí tenemos el set para hacer el café turco. Y bueno como ustedes saben también el café turco es bastante famoso en el país. Pero no se consume tanto como el té negro. El té negro lo van a consumir de sol a sol. Entonces el café turco es más que nada tal vez una vez al día. Dos veces máximo. Y desde luego en ocasiones muy muy especiales. Como en ceremonias de compromiso. Y todo eso. Pero bueno. Aquí tenemos lo que es el café turco. Y también tenemos estas ollitas. Las cuales en turco se les conoce como yesve. Y aquí es donde se hace el café turco. Así que las van a encontrar en muchos tamaños. En muchos diseños. Y como pueden observar. Esta es bastante moderna. Que a mí lo personal me encanta. Esta está preciosa. Las pueden encontrar más ahora en acero inoxidable. Que también son las más modernas. En diferentes tamaños. Pero ustedes seguramente conocen las más tradicionales. Que son las que están hechas de cobre. Entonces pueden elegir las que más les guste. No importa. Pero eso también es un elemento esencial de las casas turcas. Otra cosa que no puede faltar en las casas turcas. Desde luego son las famosas alfombras. Y sí, como ustedes saben. También las alfombras turcas son muy muy famosas. Y bueno, eso ya depende de cada persona. El estilo que ellos quieran. Pueden tener, por ejemplo. Pueden poner en sus casas de esas muy coloridas. Como las típicas que vemos. Que son en colores rojos, amarillos, azules. Con diseños turcos. Mucho más tradicionales. Pero otras personas desde luego prefieren también. Estilos más modernos. Y con colores más neutros. Que puedan combinar más con sus accesorios. Y sus casas. Así que van a tener alfombras en todos lados. En las habitaciones. En la cocina. En todos, todos lados. Inclusive los turcos dicen que una casa sin alfombras. Se siente como desnuda. Como que falta algo. Ellos necesitan tener alfombras. Y desde luego las van a encontrar en cada casa. El siguiente artículo. Que también por lo general vamos a encontrar en muchas de las casas. No en todas. Pero en muchas casas las vamos a ver. Van a hacer estas cosas que podemos poner encima de las mesas. De los móviles de televisión. Y todo eso que son hechas al tejer. Algo que a mí me encanta de las mujeres turcas. Por lo general. Y más de las adultas. Es de que son muy talentosas al tejer. A mí por ejemplo me encantaría aprender. A cómo tejer. Pero sinceramente creo que no podría. Pero a ellas les encanta por lo general. Así que ellas hacen regalitos para sus nietos. Para sus sobrinos. Etcétera, etcétera. Así que es algo a mí que me gusta mucho. Se me hace muy bonito también. Así que vamos a ver sus casas adornadas. También con esos artículos que ellas hacen. Y el siguiente desde luego. Estoy segurísima que ustedes lo conocen. Y este viene siendo el ojo turco. Y bueno. Este desde luego lo vamos a encontrar. En muchas de las casas turcas. No en todas. Pero yo creo que en la mayoría. Si lo podemos encontrar. Muchas personas tienen esa creencia. De que los van a proteger. De esas malas energías. De las envidias. Y todo eso. Es por eso que muchos todavía lo utilizan. Y lo pueden encontrar en cualquier parte de la casa. Ya sea en la entrada. O encima de cualquier mueble. En realidad no importa. Desde luego el color más común. Que se ve aquí en las casas en Turquía. Va a ser el color azul marino. Pero también si lo quieren llevar como souvenirs. Lo pueden encontrar en otros colores. Como por ejemplo en rosa, amarillo, en verde. Y se cree que eso va a ayudar. Dependiendo del color. Para diferentes cosas. Como para el dinero. El amor. Entre otras cosas. Y desde luego uno que tampoco puede faltar en cada casa turca. Va a ser desde luego la bandera de Turquía. Y bueno, por si ustedes no lo saben. Los turcos son muy nacionalistas. Ellos se sienten muy orgullosos de su país. De su bandera. Y todo. Así que especialmente en los días festivos. Más importantes para ellos. Van a ver especialmente las calles. Todos los edificios. Y cada una de las casas. Con una bandera turca. En los balcones. Así que eso es algo que a mí se me hace muy interesante. Se me hace muy bonito. Me gusta muchísimo. Así que es por eso que cada familia. Y cada casa turca. Va a tener al menos. Una bandera en su casa. Y bueno. Estos fueron algunos de los artículos esenciales. Que por lo general vamos a encontrar en cada casa turca. Así que espero que hayan disfrutado este video. Espero que con eso también hayan aprendido un poco más sobre la cultura. Y sobre el estilo de vida de los turcos. Y bueno. Si quieren seguir viendo más videos en nuestro canal cada semana. Entonces no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.